Te dejo, la petición, te dejo, te dejo, aunque eres mi necesidad, te dejo, pero soy lo que me olvidé, no lo sé. Te dejo, tatuajes de tus besos, lleno de todo mi cuerpo, tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí, se me hizo vicio de tus ojos respirar tu aliento, te dejo, 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 te dejo Me atendiendo a tu razón Me marcha Y que me abro a tu cuerpo Y que me voy Con tu amor en tu corazón Me marcha Seguro de que el propio No estoy Te apagas de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Te apago sobre el tiempo El tiempo que te conocí Seguro de que el sol En tus ojos Respira tu aliento Me voy a tener Te apagas de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Cantado sobre el tiempo El tiempo que te conocí Te apagas de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Como están?